Fiel Fanática En una esquina te quiero ver Bailando mientras yo canto Solo disfruta linda mujer Porque esta fiesta apenas está empezando Conmigo canta la toa, oh-oh-ah Conmigo goza la toa, oh-oh-ah Conmigo baila la toa, oh-oh-ah Una fiel fanática en toa, oh-oh-ah Conmigo canta la toa, oh-oh-ah Conmigo goza la toa, oh-oh-ah Conmigo baila la toa, oh-oh-ah Observala como se muerde la boca Es toda pasión, energía y sentimiento Fuego que te quema por ti Conmigo canta la toa, oh-oh-ah Solo conquistándote Y a través de una canción Conociéndote más Tengo la liga que más Conmigo no puedes más, más Tú, culpable eres solo tú Por seguirme en mi actitud, tú Cuando te veo en persona Quisiera sin miedo cantarte al oído Mi fiel fanática Tu atención yo te pido En una esquina te quiero ver Bailando mientras yo canto Solo disfruta linda mujer Porque esta fiesta apenas está empezando Conmigo canta la toa, oh-oh-ah Conmigo goza la toa, oh-oh-ah Conmigo baila la toa, oh-oh-ah Una fiel fanática en toa, oh-oh-ah Conmigo canta la toa, oh-oh-ah Conmigo goza la toa, oh-oh-ah Conmigo baila la toa, oh-oh-ah Una fiel fanática en toa, oh-oh-ah Un nuevo comienzo Papi Willow ¿Qué pasó? Durán de coach Ojeda Chosen View Dynamic Frequency Fiel fanática Fiel fanática Fiel fanática Baila la toa, oh-oh-ah 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 Baila la toa, oh-oh-ah